El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, y el titular de la Marina Armada de México, Francisco Soberón, firmaron un convenio de colaboración que permitirá reforzar los filtros carreteros e incrementar las bases de operaciones mixtas en la entidad. En este caso, con el apoyo de la Marina, estaremos incrementando 10 bases de operación mixta en los municipios de Cotlán, Iscali, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Enxtlalpan, Tepzotlán, Tlanepantla, Nezahualcoyotl, Texcoco y Valle de Chalco, en una primera etapa. Estos operativos van a llevarse a cabo en diferentes lugares del Estado y, desde luego, que podrán moverse de un momento a otro, cuando así lo acordemos, cuando así sea necesario. De esta manera, comenzaron a llegar a territorio mexiquense más de 1.100 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 700 de tres divisiones de la Comisión Nacional de Seguridad. Para contribuir, como ya lo señalaba el señor Secretario General de Gobierno, con esos 700 elementos extra que vienen a fortalecer nuestra presencia en el Estado de México. Las tres divisiones a las que hago referencia son la División de Fuerzas Federales, la División de Seguridad Regional y la División de Inteligencia. El secretario de la Marina aseguró que con estas nuevas estrategias se alcanzarán mejores resultados. La Secretaría de Marina ha establecido sinergias con el Estado de México para multiplicar resultados que nos lleven a alcanzar el México de paz, que anhelan y merecen los mexiquenses. Durante el encuentro, el gobernador Herubiela Vila Villegas donó a la Secretaría de Marina un predio estatal de 80 hectáreas ubicado en Valle de Bravo para instalar la Unidad de Adiestramiento de Infantería y Fuerzas Especiales. Para su construcción, el gobierno del Estado invertirá 50 millones de pesos. Aunado a esto, también fueron entregadas 20 camionetas tipo pick-up, las cuales serán utilizadas para reforzar el patrullaje en los principales puntos carreteros de la entidad. Con imagen de Vicente Maya, Diana Castro, Noticieros Televisa.